Es que ricasco, los socialistas defendemos el derecho subjetivo a la conciliación y las instituciones deben garantizarla con servicios públicos y políticas que lo hagan posible. Pero lo que hoy nos ha traído hoy aquí no es eso. Lo que se nos trae es una propuesta asistencialista, no una propuesta de garantizar derechos. Alderdi Popularrek denontxako laguntzak nahi ditu, vai, es denontxako escubideak. Eta socialistok, lana eta familia bateratxeko escubidea nahi dugu, gure denontxat. Y lo que proponemos los socialistas es que la ley nos garantice a todos ocuparnos de nuestras familias sin que se nos penalice la trayectoria profesional por ello. Para eso, las instituciones deben poner remedio y deben impulsar medidas de conciliación y también legales en el ámbito del trabajo, señora Quiroga. Y eso es exactamente lo contrario a lo que ustedes han traído hoy a esta Cámara. Y, además, es justo lo contrario de lo que propicia la reforma laboral del Partido Popular. Y lo que se necesita es que, cuando haya ayudas, el Gobierno las ponga en manos de los solicitantes cuando se necesitan y no diez meses después. Eso es lo que hay que hacer también por parte de un Gobierno. Todos tendremos que conciliar en nuestra vida en algún momento, o con nuestros hijos o con nuestros mayores. Para atender a nuestros hijos, por eso son necesarias las leyes y para eso son necesarios los servicios sociales que permitan esa conciliación. Eso no se arregla solo con ayudas, se arregla con políticas públicas, con colegios, con horarios flexibles, no recortando, con la ley de dependencia, desarrollándola y no frenándola, con la legislación laboral, como le decía antes, que permita trabajar y atender a los familiares al mismo tiempo, y también con ayudas que, una vez que se conceden y se reconocen, se otorguen y no se retrasen meses y meses, como está haciendo su Gobierno, señor Urcullu. Los socialistas hemos sido los grandes defensores del Estado social y de los derechos sociales, de las pensiones, de la sanidad y de la educación, aquí en Euskadi y en España. Y ahora toca asentar las bases del pilar del Estado de bienestar, el de la protección social, con servicios sociales y políticas que garanticen el derecho a la conciliación familiar, al cuidado de los mayores y de los más pequeños. Y las ayudas son necesarias, pero tenemos que afrontar ya el reto del envejecimiento de nuestra sociedad y favorecer que se atienda desde los servicios públicos a los padres y madres que tengan los hijos que deseen y atiendan a sus familias sin temor a perder su empleo ni su bienestar. Hoy los esfuerzos deben centrarse más en quienes más han sufrido los efectos de las políticas del Partido Popular, en los parados, que no tengan que elegir cuidar sus hijos o ir a formarse para encontrar un empleo, en los trabajadores que han visto rebajados sus salarios o en las familias monoparentales que realmente están sufriendo más los efectos de las crisis y que mayoritariamente son mujeres. Y los jóvenes, que no tengan que esperar eternamente para ejercer su derecho a la maternidad o a la paternidad. Las ayudas deben garantizar esa conciliación en esas circunstancias. Y para ello, los socialistas también tenemos una propuesta aquí en Euskadi, que es la creación de un fondo de cohesión social. Un fondo que el lendakari firmó con el Partido Socialista. Lendakariak fondo honekin kompromisoa hartu zuen, baina orain dik es daukagu berririk. Fondo hori iritar guztietan eta eskubide guztietan orain invertitzea suposatzen du. Zeme alabak edo nagusiak zaintzea es da ekonomikontu bat bakarrik. Kontxiliozioak gure garapen pertsonal eta profesionalean gizon eta emakumeen arteko berdintasunean eragina dauka. Eta gizarte zerbitzu sistema publiko batek honetaz arduratu behar da, balio erantzita sortzen duten horiek. Invertzionek gizaskubide eta aberastasun gehiago suposatzen du. Ser gasarrera kanditzen ditu eta pentsioak ordaintzeko gizarte seguran zan kotitzante gehiago lortzen ditu. Eta es la apuesta de los socialistas. El Partido Popular, el responsable de la reforma laboral en España, que nos afecta aquí en Euskadi, que empobrece a los trabajadores, que complica la conciliación, nos plantea hoy el debate del asistencialismo. Nosotros ponemos nuestro objetivo en la universalización. Esperamos que esta reflexión, también, que tiene abierta el Gobierno vasco sobre esta cuestión, no se haga sobre criterios solamente economicistas, sino que se haga con criterios de extensión y garantía de derechos. Esperemos que asuma su propio compromiso y empiece a poner las bases que garanticen ese derecho. Porque ya vamos tarde y pedimos desde esta tribuna que no se retrasen más tiempo las ayudas que piden las personas para la conciliación. Nos hemos abstenido porque nuestro modelo no es el del Partido Popular, claramente, porque la propuesta que trae hoy aquí el Partido Popular ni siquiera la asume, porque si la asumiría el ministro a la vez, competente del ramo, lo hubiera extendido a todos los españoles y no lo ha hecho. Y porque quienes piden más controles para otras ayudas ni siquiera ponen ningún pero a estas ayudas, al control de estas ayudas. Y porque es una propuesta que sirve solo y la proponen solo para tapar las consecuencias de tres años de recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. Nada más y muchas gracias. Nada más y muchas gracias.